hola cómo están todos hoy día voy a hablarles de un tema bastante interesante muchos de ustedes han escuchado acerca de lisa pech o lisa peach no recuerdo muy bien cómo se llama acá está dice peachi o peach no recuerdo como bueno no sé cómo se pronuncia bien ustedes no sé cómo lo pronuncia bueno es ella y esta carita seguro a ustedes les parece bastante conocida se trata de una chica canadiense que es gamer y que bueno y muchos la han catalogado como la gamer más sexy del mundo no sé ustedes qué piensan qué están mirando a ti sweet bueno lo más extraño no sé por decirlo así o lo más curioso de esto es que varios han tomado bastante interés en ver al novio de esta chica tan hermosa ven a su novio se parece a mi compañero que caña solo que morenita y no sé el tipo creo que es un coreano ella que dice que es un mejor amigo bueno no es su mejor amigos era su mejor amigo ahora es su novio y sea feliz cumpleaños el amor de mi vida no sé quién será este tipo pero voy a intentar investigarlo a ver voy a investigar el novio de elisa peach vamos a ver si puedo hacerlo elisa vagnata se llama en verdad quizás mejor conocida por su manejador de videojuegos este piche gracias que su novio se llama jay canal de twitch durante dos años la han llamado la puta del juego no sé si pasa cómo lo van a ofender de esa manera ahí está el consejo muchachos el consejo para todos nosotros esto es lo que ella dice mira ella también ofrece este consejo para cualquier hombre asiáticos no asiático sino creo que de todo no de cualquier cosa sigue cuando un hombre quiere conquistar una mujer pues este es el consejo solamente hay que ser uno mismo dice usted mismo no tiene sentido tratar de ser alguien que no se trata solo de tratar de llegar con alguien si eres tú mismo desde el principio terminarás encontrando a alguien que te guste por lo que realmente eres creo que eso es lo más importante ajá muy buen consejo ya saben muchachos hay que ser uno mismo no hay que ser una persona distinta simplemente ser nosotros mismos sin miedo a decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta él también seguro que ella es una chica no solamente linda sino que de seguro ella es es como un complemento para él o sea quizás a él no le guste tanto por su físico sino como es ella como es ella en persona quizás en eso se base su relación lo cual me parece perfecto acá según su última publicación escuchen asia me voy a casar me voy a casar con mi mejor amigo any muchachos y porque esto de lo que con las notas add y éstas y éstas es$$$$$$$$$$$$ En la que dicen que no, que siempre el mejor amigo termina siendo frincionado Miren, no, no siempre es así Miren, él ha sido su mejor amigo de ella Y miren, ahora quizás puede que se lleguen a casar Para gustos y colores no han escrito, no han descrito los autores Creo algo así dice el refrán O algo así dice el dicho Pero bueno, es un tema bastante gracioso Pero bueno, ojalá que esta pareja pues se llegue a casar y tener hijos Y bueno Y lo demasco, ¿no? Muchas gracias por ver este video Así que ya saben muchachos No traten de ocultar sus gustos Sean quien sean ustedes Como dice el dicho Para todo roto hay un descocido Así que Muchas gracias por ver el video Para todos ustedes Le pago en la web Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!